Los buenos días en el McDonald's con nuestros nenes son espectaculares. Vamos a ver a nuestros nenes. ¿Quieres salir de Ibiz? ¡Sí! ¡Mira! ¡Dale hola! ¡Dale hola! ¡Gracias! Ahora hemos ido a desayunar al McDonald's y nos vamos a por unos tres minutos. Los zapatos, a por las shoes del tete, ¿verdad? ¿Por qué, Elias? El 19 ya cumple un añito y ya empieza a subirse en los sofás, a andar. Necesita ya unas chancas. Y tengo a mi husband. Ya, yo te dije que hoy iban a hacer 23 grados. Sí, bastante. Lo mejor eso es que no haga frío. Ajá. Es el frío alante. ¿Cómo cocina mi nena? Una lasaña. Ay, qué pastillas que hay que tienes en el tón conmigo, eh. Ya la tienes buena punta, ¿no? Hombre, cuando se echa, sí. La cocinas bien, tú. Sí. Tienes una pintaza. Cuando se echa. Esa es guapa, eh. Es la barbacoa. Es como mola. Limpiando el jardín un poco. ¡Guau! 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 Los dos, los dos. Para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. No. Aló. Limpiando el jardín para estar aquí bien a gustitos. Hombre. Quede todo bien limpito. Aquí, mira, mira. Vení los dos. ¿Ah? Vení los dos. ¡Elías! 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 ¡Guau! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi meme! No, tranquilo, Marco. Tranquilo, por favor. ¡Guau! ¡Qué bestia! ¿Qué haces? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos, haciendo la barra al cubito también. Ahí estamos. Dando la vueltecita. A ver un cubito. A ver un cubito. ¡Ah, me estoy dibujando! ¡No! ¡Viva David! ¡A David! ¡A David! ¡A David! ¡A David! ¡Aii! Ay, que dedicaos. Ay, you get wet, David. ¿Fuera qué? ¿Cómo te sientes, mi amor? Sin niños. Ah, vale, que es un vídeo. Sí. Bien. ¿Happy? ¿Flower? ¿Lista de palchumbichumbi? Sí, sí. O como le quieras llamar. Sí. ¿Lista? Pues... ¡Huala! ¡Los vamos! ¡En el coche de Pistolere! Una mía que tenía las patatitas. Se ven muy grandes, ¿no? De verdad, pequeñas. Ya. Casi, ¿no? Y vamos a ver. Creo que no están para suerte. Pero tienen buena calidad, igual. Pero es muy grande. Pero no tienen alguna cosa que no deberíamos. Nunca nos tocó. No. 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 No debería cosas. El resto es guau. No debería tener cuidado. Está guapísimo. ¿Cómo te sientes? Te sientes muy raro. Sabes que en verdad hay que... Yo por ejemplo diría... ¿Os gustaría aprender inglés? A través de... No. ¿Te gustaría? No, vamos a hacer un vlog. Esto lo vamos a colgar mañana. Déjalo así. ¿Cómo...? Nuestra experiencia en Londres. Llevamos 5 años. Con niños. La gente que quiere irse a algún punto de vista de aquí. ¿Qué os podríamos decir? Recomendar nuestra experiencia. Te cortas, eh. No, no me corto. Eres tú que empiezas a jugar con las monedas. Estaba bastante nervioso. No, a ver. No estoy nervioso, pero... A ver. Puntos a favor. El inglés. Es que coges el inglés. Sí, muy rápido. Ya está. No hay más nada bueno, ¿no? Sí. A ver, el inglés... No hay más nada. Sí. Depende de...